Con más de una veintena de libros inspirados en la ocupación nazi en Francia y en la Segunda Guerra Mundial, Patrick Modiano se convirtió en el ganador del Premio Nobel de Literatura 2014. Un reconocimiento que sorprendió a algunos expertos que no esperaban que el escritor y guionista de 69 años se quedara con el galardón. Para conversar sobre este tema nos acompaña el analista internacional, Florent Sardou. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Germán. Gracias por la invitación. A ver, ¿fue tan sorpresivo este Premio Nobel o no? Al principio sí, pero últimamente su nombre surgió con fuerza. Pero efectivamente los favoritos, los grandes favoritos eran un japonés, Murakami, y el norteamericano, Philip Roth. También el italiano, Humberto Eco. Entonces fue una sorpresa. Pero igual Patrick Modiano en Francia tiene una larga trayectoria y no es para nada desconocido. De hecho ya ganó varios premios de primer nivel en el país galo. Ahora, ¿por qué esta sorpresa? ¿A qué se puede deber principalmente? No tiene un reconocimiento, digamos, internacional como puede ser, por ejemplo, Philip Roth. Está poco traducido en idioma inglés, mucho más en castellano. Entonces, además, este japonés Murakami era hace años que siempre la gente lo considera como el favorito. Entonces, una sorpresa, pero se lo merece por la trayectoria que tiene. Eso, dentro de Francia tiene una trayectoria importantísima. Es uno de los grandes autores franceses. Escribió su primer libro en 68, El lugar de la estrella. Y ya, como te decía, ganó dos premios importantísimos. Uno en 1972, el premio de la novela de la Academia Francesa. Y, seguramente, el premio más prestigioso en Francia, el premio Goncourt, con Calle de las Tiendas Oscuras, en 1978. Entonces, muy conocido. Y, en Francia, cada uno de sus libros, casi 30, es cada vez un éxito asegurado. Entre 80.000 y 100.000 ejemplares vendidos por cada obra. Ahora, sus temáticas en general, los libros, algo decíamos ahí relacionados con lo nazi. Me imagino que, en términos de contenido, debe generar muchas repercusiones. ¿Eso podría ser también algo, un condimento un poco que le juega a favor para este tipo de nominaciones o no? Sí, absolutamente. De hecho, la Academia Sueca, al otorgar el galardón a Patrick Moyano, reivindica este aporte de este escritor. El arte de la memoria. Él actuó y aportó un arte de la memoria que hace conocer y no olvidar lo que pasó bajo la ocupación nazi en Francia. Entonces, de alguna forma, la obra de Patrick Moyano, en Francia en particular, pero en general, participa de lo que uno llama el débil de memoria. No olvidar lo que pasó. Y esta obsesión, porque se puede hablar de una obsesión por esta temática, tiene que ver claramente también por su infancia y por sus padres. Ahora, la riqueza de las culturas de los países, mucho, está marcada por sus escritores. En este caso, Pablo Neru, Gabriel Mistral, en nuestro país, en fin, todos los que han venido después hasta el día de hoy. Sí, pero en Francia, ¿qué rol juega aquí Patrick Moyano justamente en ese sentido? Patrick Moyano tiene fanáticos, existe de hecho en internet, uno lo puede ver, un club de lectores que se dedica exclusivamente en estudiar la obra de Patrick Moyano, que se llama el Rezo Moyano, la Red Moyano, uno lo puede ver, y como te dije, tiene una trayectoria larguísima, de casi 50 años. Se empezó en 68, y cada dos o tres años sale una obra. Entonces, su presencia en el paisaje literario de Francia es muy importante, aunque él tiene un perfil, un muy bajo perfil. Es un hombre muy solitario, muchas veces, la poca vez que habla en público. De hecho, se vio en la conferencia de prensa, cuando recibe el anuncio de haber ganado el Nobel, balbucea, busca sus palabras, y también tiene una costumbre, digamos, cuando habla, muchas veces termina su frase, cuando lo termina, porque a veces también no lo termina, dice muchas veces, C'est bizarre, c'est étrange, es bizarro, es raro, como un poco lunático, nunca sabe exactamente lo que está pasando. Y él mismo, la primera palabra que dijo, que era sorprendido de haber recibido este premio. Pero él siempre ha sido así. Sí, sí, muy conocido por tener este bajo perfil, como te decía, solitario, encerrado en su pieza, no le gusta mucho el público. De hecho, yo te hablaba de este club de lector, que creó una página entera dedicada a su obra. Él nunca quiso encontrar el responsable de esta página, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que habría llevado a que él esté por sobre, entre comillas, por sobre, pero los otros autores que llegaron a la final o habrán estado nominados para el premio Nobel de Literatura? Quizás en el tema, como te decía, las temáticas que son siempre presentes como una obsesión, él también dice, muy importante, dice, tengo la sensación, en realidad, de escribir el mismo libro hace 50 años. Entonces, siempre repite el mismo tema, con fuerza, el tema de la ausencia del padre, el tema de la ocupación, el tema de París también. Y eso, efectivamente, quizás en este entorno, el tema de la ocupación nazi, con lo que está pasando con el ISIS, con todo lo problema que hay en el mundo en este minuto, la Academia Sueca insistió en que el aporte de la obra de Patrick Moyano era su participación al débil de memoria, a no olvidar lo que había pasado en la ocupación nazi. Y tengo entendido que tienes tú una frase ahí, que justamente aporta en el sentido, ¿eh? Sí, para promocionar un poquito este autor, que está presente en Chile, en todo caso, ¿eh? Yo vi que varias bibliotecas y municipales, las de Providencia, por ejemplo, alguna librería como Que Leo, Nueva Altamira, varias tienen sus obras en castellano, pero por la gente que le gusta escuchar un poco la versión original de este autor, le voy a leer la primera frase en francés de su última novela, novela que salió este mes, no está traducida todavía en castellano, salió el mes pasado en Francia. Presque rien, como una piqûre d'insecto que vous semble d'abord très légère, du moins, c'est ce que vous dites à voix basse pour vous rassurer. Un estilo muy sobrio, muy preciso, muy melancólico. Ése es el estilo de Patrick Moyano. Bueno, eso, entonces, va a salir en traducción, yo creo que muy pronto, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, te quiero agradecer, ha estado junto a nosotros y hoy dar conocido un poquito más a este autor, premio Nobel de Literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Vamos a una pausa, regresamos dentro de poco. ых. 12. 16.